A las cuales yo les dedico esta canción titulada corazón mágico Salud para la familia Mansure se encuentra en el rancho con la canción de Mi Gusto es Salud para Celi Valle, Saúl Valle, Donicio Valle y Eli Flores de parte de su sobrinas Marisol y Vanessa Nos están pidiendo ¡A la gente que viene desde Efe! ¡Una raza, amiga, culpa! ¡Una mujer de los Pérez! ¡Cuanto Lumpio! ¡Una mujer casada! ¡El grano de oro! ¡Y es un saludo para Hermino! ¡Un saludo para Marcos Flores Ríos! Silvanos Juárez Ríos, Martín Juárez Ríos, Julio Marrío, García, Rosa Juárez Ríos, Adelitos, Irmán Miranda, de parte de su sobrino, Diego Rodríguez Flores. ¡Viva, compañero! ¡Un momento, seis! ¡Ven, no me siento, para ella! ¡No me siento, para ella! ¡No me siento, para ella! ¡No me siento, para ella! ¡Ven, no me siento, para ella! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Cirino, Verónica, Ricardo de la Pina, José, Silvia, aparte de Simitia, Raúl, Tey. Mi gusto es, ¿y quién me lo pida ya? Solamente no el cielo, me lo quitan de mi gusto es. Y la Marte, Chaparrita, Copeneso, Copeneso, se acabó mi gusto es. Chaparrita, yo te de seguir amando mi gusto es. Otra mamacita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Aunque me dé el depalazo, no perezo, no perezo, se acabó mi gusto es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!